Ya, yo sentí ¡Adiós, pelu! Buya, que la próxima sea tomando en una cervecita ¡Que sabes, es verdad! ¡Ey! ¡Mamá! ¡Ay, la mamá! ¡Ay, qué guapa! ¡Qué loca! ¡Te quiero, hermano! ¡Ay! ¡Que soy libre! ¡Soy libre! ¡Venga, vamos! ¡Que se escapa el otro bu! ¡Qué feo estuviste tú, niña! Si yo lo hubiera visto antes, a ti no te apunto